Os traemos el análisis y opiniones del portátil Ultrabook Shoei HeroBook Pro, enfocado para los usuarios que busquen un ordenador ligero para trabajar con programas de ofimática, estudiar o uso diario por un precio bastante ajustado. Contando con un procesador de dos núcleos, una pantalla IPS de 14.1 pulgadas a una resolución Full HD, 8 GB de memoria RAM y un disco duro SSD ultra rápido, consiguiendo ser uno de los portátiles más interesantes por su rango de precio. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. El ordenador portátil Shoei HeroBook Pro cuenta con una pantalla de 14.1 pulgadas utilizando un panel IPS. Para mostrar una calidad de brillo magnífica en su gama y una nitidez excelente gracias a su resolución Full HD 1920x1080, obteniendo una sinergia entre resolución y tamaño de pantalla muy correcta. Además de tener un peso de tan solo 1.39 kg, para poder llevarlo a cualquier parte, y un diseño ultra ligero recordándonos el diseño de los portátiles de Apple. Su procesador es el Intel Celeron N4000 de dos núcleos, con una frecuencia de reloj de cada núcleo de 1.10 GHz, alcanzando hasta los 2.60 GHz, cuando se activa la tecnología Intel Turbo Boost automáticamente cuando el ordenador requiera de más potencia. Dando un rendimiento muy correcto para trabajar con programas de ofimática tipo Microsoft Office, Word Excel, estudiar y para el uso diario en el hogar, viendo vídeos, navegando por internet o escuchando música. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Uno de los componentes claves de este Ultrabook está en su memoria RAM. De 8 GB, el EPDDR4 queda un plus de potencia para así poder utilizar el ordenador portátil, con varias ventanas del navegador abiertas a la vez, sin que le afecten el rendimiento y un disco duro SSD con capacidad de 250 GB, que aceleran la apertura de aplicaciones y encendido del Shoei HeroBook Pro hasta 17 veces más rápido que los discos duro HDD convencionales de toda la vida. Para finalizar, tenemos que destacar su batería con autonomía de hasta 9 horas, tecnología de carga rápida y sus conexiones USB 3.0, micro HD, conector para auriculares y un lector de tarjetas microSD. Para poder conectar fácilmente todos sus dispositivos. Eso sí, no tiene puerto RJ45 para conectar al Internet por cable LAN. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.